Estás escuchando Es Radio Albacete. Bueno, pues seguimos con todos ustedes contándoles esa Navidad cultural que estamos teniendo, que está llegando a prácticamente todos los puntos de la ciudad de Albacete. Esta mañana, en el Centro de Interpretación del Agua de Albacete, se ha presentado también esa Navidad cultural que tienen programada. Se esperan cientos de visitantes, como suele pasar, y es que es un espacio fantástico para conocerlo a nivel tanto educativo como cultural e histórico de la ciudad de Albacete. José Velda es el gerente de Aguas de Albacete y está allí, en el Centro de Interpretación del Agua. Pepe, ¿qué tal? Muy buenas. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Pues la verdad que encantados de conocer que Albacete tiene tanta actividad y además en tantos puntos que tenemos en Albacete Capital, en este caso que estamos hablando, porque si lo hacemos extensivo a la provincia es muchísimo más. ¿Cómo va a llegar la Navidad cultural al Centro de Interpretación del Agua? Pues mira, durante estos días lo que hemos... ...var varias actividades... Pepe, no tenemos buena cobertura. No sé si es por la zona en la que te encuentras. Me imagino que allí, en el Centro de Interpretación del Agua, si podemos salir un poquito para la zona de fuera, que cojamos buena cobertura, vamos a poder disfrutar de conocer esa programación del Centro de Interpretación del Agua, de la Fiesta del Árbol, para que nos podamos acercar. No sé si ahora ya tenemos mejor cobertura. Sí, espero que sí. Ahora, ahora te estamos escuchando. Arrancamos de nuevo. ¿Qué vamos a tener? Te comentaba, te comentaba que durante estos días esperamos la visita de más de 1.500 personas y asistentes que van a poder disfrutar de varias actividades. Y comenzamos el 19 de diciembre con un concierto de Navidad del Conservatorio Profesional de Música del Tomás Torrejón y Velasco. Pero no solo eso, ¿no? Vamos a realizar talleres de Navidad para los más pequeños. Talleres de Navidad de edades hasta 12 años. 12 años acompañados de un adulto. Y bueno, van a estar del 23 de diciembre al 7 de enero. Vamos a realizar unas visitas al centro y un taller en el cual en el Aula de Innovación y Experimentos van a poder disfrutar de adornos navideños, etcétera. Y, cómo no, pues completando con la subida a la torre. Así que invitamos a todo el mundo a que pueda reservar y venir a nuestras instalaciones. Y no solo eso, sino que precisamente en estas fechas queremos que más personas disfruten de este espacio. Que, como bien decías, es un espacio, pues, espectacular. Y las visitas navideñas las hemos reducido en el tiempo que se van a desarrollar. Van a ser visitas de media hora para que más visitantes puedan venir. Y durante el 24 de diciembre al 7 de enero, en visitas express o visitas rápidas, más visitantes van a poder disfrutar de este centro que, como bien decías, pues es espectacular. Con lo cual, hacemos un complemento a toda la novedad cultural que realiza el Ayuntamiento de Albacete y esperamos, pues, que pueda disfrutarlo la mayor gente posible. Pues sí, la verdad que fenomenal, porque todavía hay muchas personas que no han tenido la oportunidad de ir. Y yo creo que podemos disfrutar de estos días de Navidad haciendo cosas en familia. Y una de ellas sería esta propuesta que nos estáis haciendo. Para poder hacer esos talleres y esas visitas, para ambas cosas hay que coger cita. Me imagino que para la visita, sí o sí, para vuestra organización. ¿Para los talleres con los más pequeños también, Pepe? También, así es. Además, pueden llamar al teléfono gratuito 900-102-297 o incluso presencialmente aquí en el centro de interpretación. También cogeremos la cita para que puedan venir y disfrutarlos. Oye, ¿qué es lo que más nos llama la atención a los ciudadanos y a los visitantes cuando vamos al centro de interpretación del agua? Bueno, la verdad es que la gente se queda sorprendida de dos cosas. Uno, evidentemente la visita al Mirador. Es espectacular ver Albacete desde las alturas. El depósito elevado más alto de España. Y no todas las ciudades tienen unas instalaciones como estas. Yo creo que eso, desde luego, que llama la atención a cualquier visitante que venga por aquí. Pero también incluso lo que es el espacio y el centro de interpretación. Cómo gira en torno al agua y cómo te va contando todos los aspectos del agua desde lo más básico, desde lo más micro, la molécula, hasta lo que es el ciclo integral del agua de la ciudad de Albacete y el nivel de digitalización que tiene. Hay que recordar que somos una de las ciudades a nivel de gestión del ciclo del agua, pues punteras a nivel de España. O sea, que yo creo que son las dos cosas que más destacan y que más llaman la atención a todos los visitantes. Oye, ¿y de dónde proceden esos visitantes? Porque me imagino que no solo visitamos los albaceteños, el centro del agua. Pues sí, la verdad es que se ha convertido en un referente, yo diría, que turístico. Llevamos ya prácticamente más de 75.000 visitas desde que inauguramos este espacio que, como bien dices, cualquier visitante que viene a la ciudad ya no deja de visitarlo. Y tenemos nacionalidades de todo tipo. Empezamos con la ambición de que fuera un recurso para la ciudad incluso para la provincia, pero yo creo que nos quedamos cortos porque, como bien digo, nacionalidades de todo tipo. No solo de Castilla-La Mancha, de España, de otros países que vienen a visitarnos y que disfrutan de este espacio y que además se sorprenden y nos dicen muchas veces no sabía que estas instalaciones podían estar en albacete. Así que muy orgullosos de aportar un granito de arena y que se puedan llevar una buena imagen. ¿Cómo ha beneficiado, facilitado el día a día de vuestro trabajo dentro del Centro de Interpretación del Agua con las nuevas instalaciones, laboratorios de análisis de agua, etcétera? ¿Cómo ha facilitado este día a día para los trabajadores que están ahí? Bueno, muchísimo. Yo creo que el salto de calidad que se ha dado en la gestión del ciclo del agua es muy importante. El nivel de digitalización que tenemos en esta gestión del ciclo del agua nos ha permitido no solo mejorar los puestos de trabajo y la calidad de los trabajadores, sino también incluso eficientar y ahorrar agua en lo que es la ciudad de Albacete. Estamos hablando de que tenemos un consumo por habitante y día de 120 litros habitante y día que incluso reduce, estamos por debajo de la media nacional. Es decir, la ciudad de Albacete consume menos agua que lo que es la media nacional y esto también ha sido gracias a la digitalización del ciclo del agua que llevamos a cabo dentro del Centro de Interpretación del Agua y que nos permite ser mucho más eficientes, reparar averías de una manera más ágil y solucionar muchos más problemas que vamos teniendo a lo largo de lo que es la gestión diaria. O sea, que yo creo que una mejora significativa muy, muy importante. Con las últimas inversiones que se ha hecho por parte de Aguas de Albacete, ¿cómo ha mejorado la calidad del agua de los ciudadanos que estamos bebiendo? Bueno, pues ahora mismo actualmente estamos bebiendo un agua de muy buena calidad. Desde hace ya unos meses está en funcionamiento la planta de Osmosis y tenemos un agua de muy buena calidad, que bebemos agua del Transbacete a José Segura, osmotizada, pasada por la planta de Osmosis y que, de hecho, en estos últimos meses muchos ciudadanos se ponen en contacto con nosotros para informarnos que han notado esa mejora en la calidad y en el sabor y, por supuesto, han mejorado muchísimo los parámetros y, desde luego, para muchos ciudadanos informarse para eliminar sus equipos que tienen descalcificadores, plantas de Osmosis en sus comunidades, porque, bueno, ya no es necesario, ¿no? Y así lo consideran. Pero, desde luego, que se ha mejorado muchísimo la calidad del agua y podemos decir que Albacete tiene una calidad del agua ahora, pues, muy importante. Bueno, yo soy una de esas ciudadanas que he eliminado lo que tenía la paratología en casa y directamente ya bebemos solo agua del grifo. O sea, que yo soy otra de esas ciudadanas albaceteñas que lo ha notado en mi propia casa, en mi propio hogar. Así que me imagino que lo habrán percibido todos los ciudadanos de Albacete, al igual que nosotros. Bueno, a lo que íbamos era a esa parte cultural de agenda que tenéis en el Centro de Interpretación del Agua. Más de 1.500 visitas espera recibir durante estos días. Si van a tener esos huequitos libres dentro de la Navidad, que entre dentro de sus planes, cojan cita, porque ya les aseguramos que merece la pena. Que, además, se ha ido invirtiendo en el Centro de Interpretación del Agua, ¿verdad, Pepe? Para ir mejorando nuestra experiencia en las visitas. Y la verdad que ha sido una evolución que hemos notado todos los que hemos repetido en esas visitas que hemos hecho. Pues sí, es verdad que hemos siempre pensado en un Centro de Interpretación que sea vivo, que esté activo y que, sobre todo, que cuando lo has visitado una vez, te dé ganas de visitarlo una segunda vez porque va continuamente evolucionando y va continuamente mejorando. Así que no desvelamos nada, pero sí que invitamos a todo el mundo a que pase por aquí. Efectivamente, no desvelamos nada. Pero hay experiencias visuales, sensoriales, olfativas, etcétera, etcétera. Ya no digo más. Bueno, gracias por atender la llamada de esta casa. Navidad Cultural en el Centro de Interpretación del Agua de Albacete también. Gerente de Aguas de Albacete, José Velda, gracias. Muchísimas gracias y felices fiestas. Igualmente. Hacemos un alto en el camino.